Desde el Partido Liberal nosotros consideramos que este hecho político de meterle preso a Efraín Alegre es coordinado con otra acción que es el tomamiento por parte de Cartes del Partido Liberal Radical Auténtico que es el directorio. ¿Cómo? A través de la justicia electoral que quieren poner un tribunal electoral donde ellos manejen a su antojo. Nosotros del Partido Liberal, el directorio, resolvimos hacer elecciones conjuntas el 20 de junio con las municipales, donde se van a renovar las autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico. Nosotros nos estamos organizando como partido para que la ciudadanía entienda que quieren tomar el PLRA. O Moisés y que hay autoridades que son maus. Nosotros decimos, venció nuestro mandato, vence nuestro mandato el 20 de junio y tenemos que elegir unas autoridades. No hay otra forma de elegir las autoridades más que por elecciones. Y nosotros queremos hacer las elecciones y ellos nos prohíben hacer elecciones. Entonces, esto es un atropello a la democracia, es un atropello al principal partido de oposición que es el PLRA. Por eso vamos a confrontar con este grupo que nos quiere, digamos, atropellar a través de estos medios torcidos.